Vive momentos extraordinarios en familia. Compra 12 dólares de productos familia en los principales supermercados del país. Tómale una foto a tu factura con tus datos personales. WhatsAppéala al 099-002-8808 y podrás ser uno de los ganadores diarios. Además, recibe sorpresas instantáneas en todas tus compras. Conoce más en www.familia.com.es Gracias por ver el video.